Con este lavado de manos vamos a evitar una próxima, prevenir un 80% de las enfermedades como puede ser tifoidea, hepatitis A, influenza y todo eso. Primeramente procedemos a quitarnos sortijas, relojes y cualquier accesorio que tengamos. Luego abrimos el cañito, nos mojamos la mano y procedemos a jabonarnos. Para un lavado efectivo de manos tiene que ser aproximadamente 20 segundos. Nos frotamos muy bien, mientras podemos ir contando, frotamos las muñecas, frotamos acá en esta parte de la muñeca, interdigitales, bien sobado. Estas partes que son muy frecuentes donde se nos pueden meter los microbios y bacterias. Luego de lavarnos 20 segundos procedemos a enjuagarnos con abundante agua. Luego de esto cogemos un papel toalla o una toalla limpia. Nos secamos. Muy bien. Con el mismo papel procedemos a cerrar el cañito. Y por último desechamos nuestras toallitas. Que soy buen alumno, ahora voy a proceder a hacer el lavado de manos. Yo tengo las manos limpias, no como algunos políticos que tienen las manos sucias. Así que vamos a proceder. Primero, enjuagada. Me mojo. Obviamente tiene que estar... No debo tener nada, ni la manga ahí. Ahora, jabón, jabón líquido. Primero, así. Ah, primer paso. Segundo paso. Así, así. Entrelazado. Tercer paso. Así. Ah, la otra mano también. Ya. Luego, eh... Ah, así. Así. Tipo ganchito. Las dos manos. Ya. Luego, los... Los pulgares. Los pulgares. Esto. Ajá. Para limpiar los pulgares, el otro también. Ahí está. Ahí está. Y el círculo. Para la palma y las yemas. Y viceversa. Y listo. Enjuago. Y enjuago. Agarro mi papel toalla. Me limpio, me limpio. Me seco, me seco. Seco el cañito. Y listo. Y al tacho. Bueno, para todo. Para prevenir enfermedades. Como dice la tifoidea, la conjuntivitis. Guilain Barret también. Es importante que ha habido claro. Bueno, así que la recomendación para todos.